Ahorita vienen los dos chamaquitos a negociar unas tenis, están chequeando a vote. They're hustlers, so, cuando vuelvan, I'm gonna bless them, les voy a dar unas tenis de gratis. ¿Hace cuánto ustedes están vendiendo tenis? Un año, empecé con esta, arreglándola, quitándole los cribs, pintándola, y un día fui para chavos de plaza, encontré una milita y las tuve que vender, me dijeron un par de chavos, las dijeron 13. ¿Cuántos años tú tienes? Tengo 11, tiene 13. 13. Les voy a regalar un par de tenis a cada uno, OK? Yeah. Les voy a regalar un par de tenis a cada uno. What? Yeah. Yeah. Ya que la re... Claro, claro. Esos niños se lo merecen, ¿me entiendes? Eso está cabrón. Eso está cabrón.